El día de hoy vamos a comer Korean BBQ, entonces, vean, tocando el piano. Bueno, muchos pensarán, ¿qué va a ser a comer Korean BBQ? De verdad está muy delicioso, ¿qué? Y bueno, la verdad, está bastante bueno y se ve que tenemos ganas de ir porque, vean el clima, está lloviendo. Ya estamos llegando al restaurancito coreano, vean, ahí está junto a Imo y ahí tenemos al ruso que habla español. A ver, le hacemos un close-up. Saludos de Feng Shian. Bueno, pues vamos a probar, ahorita les muestro qué tal la comida aquí adentro. Son como taquitos, bueno, es Korean BBQ, ahorita van a ver. Y esta de hecho está aquí como a 500 metros de mi casa. Y es carne como de puerco, de res y también hay mushrooms. Vean, así lo tienes. ¿Te quieres uno de estos tacos? No. Ven, ahí agarras este de acá, te preparas tu taquito, le pones la carne y le pones la salsa como así. Buenísimo. ¡Cheers! Bueno, chiquillos, salud. ¡Vamos, vamos a ir a la otra! ¡Por favor! ¡Gracias! Amigos, venimos saliendo del restaurante Nihau. ¡Wow! Está un poquito bebiendo, ¿verdad? Bueno, acabamos de salir del restaurante coreano. Y bueno, pues nada, estuvo bastante padre. Vean, ese es el Watsons que viene en la mañana. A veces vengo a comprar cosas. Ah bueno, de hecho ahí está la frutería. Ahorita vamos a entrar creo otra vez. El restaurante este coreano, como les comento, es de los únicos restaurantes que tienen así el barbecue aquí en la zona de Fengshian. Y bueno, casi siempre está lleno como pudieron verlo, porque toda esta zona es de universidades. Las están peleando por pagar la fruta, que eso es algo ya como que muy chino de este lado. Pero bueno amigos, que estén bien. Nos vemos a la próxima y saludos desde Shanghai. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina